Muchísimas gracias por estar aquí en este acto en el que tanto la compañera Remedios, que es enfermera del Sindicato de Enfermería Sapse, Sindicato de Enfermería Pública, yo soy Susana del Sindicato de Profesores de la Pública AMB. Ambos sindicatos hemos recurrido el protocolo que la Consellería de Educación ha elaborado un poquito antes del verano y que nos obliga a los docentes a ejercer de enfermeros. En un centro escolar nosotros entendemos que lo que tiene que crearse es la figura del enfermero escolar, puesto que nosotros ya tenemos nuestras funciones docentes muy bien definidas y tenemos cero formación en materia de asistencia sanitaria. Evidentemente nosotros, como siempre, seguiremos prestando atención sanitaria de urgencia a un niño que sufra un accidente o que en ese momento haya que, evidentemente, socorrerlo. Pero sí que es cierto que el protocolo que ha elaborado la Consellería nos obliga a administrar cierto tipo de medicamentos, seguir el desarrollo de enfermedades crónicas de los alumnos, para los que no estamos formados ni tenemos ningún tipo de preparación ni conocimientos sanitarios. Nosotros pedimos que, al igual que en el resto de comunidades, que ya se están abriendo plazos, Castilla y León, Canarias, Remi os explicará ahora de este tema un poquito más, se están abriendo plazos para que los centros que así lo deseen soliciten un enfermero en cada centro escolar público en la comunidad valenciana, se retire ese protocolo que, como insisto, hemos recurrido, para que efectivamente se genere una figura que es realmente a quien le compete este tipo de atención sanitaria. Remi nos va a explicar en una charla muy práctica, con muchos ejemplos, cuáles son los riesgos o cuáles son los peligros de que no exista un profesional de la sanidad en cada centro escolar. Y después también añadirá una serie de funciones que puede realizarse. Y entendemos que todo esto va a ser en beneficio de la mejora de la salud del alumno y también de su educación. Porque también lo que nos pasa a los docentes es que si tenemos que estar pendientes de todo este tipo de cosas que, en primer lugar, no sabemos ni tenemos que buscar, como venía el otro día en prensa, información en Internet sobre cómo administrar este tipo de medicaciones, pues evidentemente todo esto le resta calidad tanto a la educación como a la sanidad. Y al final termina siendo recortes educativos y recortes en materia de sanidad pública. Pues le agradecemos a Remi su presencia y nos va a explicar, yo os digo, vamos a intentar que sea una charla muy práctica y muy clarificadora sobre cuál es la propuesta tanto de SACSE como de AMPE. Compañera, ¿qué es lo que estamos demandando SACSE y AMPE? Estamos demandando una enfermera escolar en cada colegio público. No sé si sabéis ya que hay muchos colegios privados que tienen la enfermera escolar, pero lo que es la pública en este momento no tenemos el apoyo como para crear esa figura. Aquí por ejemplo os pongo una diapositiva a todos los profesores, tanto profesores como padres de alumnos, porque nos puede pasar en cualquier momento. Todo el mundo tenemos el deber, como si dijéramos, de socorrer ante una urgencia a alguien, ¿no? Todo ciudadano de a pie tenemos el deber de socorrer ante una urgencia. Pero ¿todo el mundo tenemos claro entre qué es una urgencia sanitaria y qué es una alerta escolar? Creo que muchos de aquí posiblemente lo hayamos escuchado, pero no lo tenemos muy claro. Una urgencia sanitaria es una situación de salud que se presenta repentinamente, requiere atención o tratamiento inmediato y lleva en clica una alta probabilidad de riesgo para la vida, si no es atendida. O sea, yo veo que alguien se atraganta, es una urgencia sanitaria, ¿vale? Actúo maniobra de Heimlich. ¿Qué es una alerta escolar? Una alerta escolar se entiende, ¿vale?, por aquella urgencia sanitaria producida por una complicación de algunas de las enfermedades crónicas, asma, diabetes, epilepsia o alergia. En primer lugar, yo, por ejemplo, como enfermera, yo no sabría diagnosticar a alguien, a un niño que tenga un déficit de atención o un DDHA. Yo creo que todos ustedes sí saben, como profesores y como están formados para ello. Sin embargo, ¿ustedes sabrían diferenciar ahora mismo, si os pongo algún ejemplo, entre una alerta escolar y una urgencia sanitaria? Os pongo el ejemplo. Un niño asmático crónico. En este momento está jugando con un morador y se atraganta. ¿Qué es? ¿Una alerta sanitaria o una urgencia? ¿Es una urgencia? Es una urgencia. Pero en este caso, el niño, lo vemos, ¿vale?, que está ahogándose y está jugando con un borrador. El borrador ha desaparecido. ¿Qué tenemos? No sabemos si se lo ha pagado, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que sospechar que es una urgencia, pero realmente es una alerta sanitaria, una alerta escolar, perdón. ¿Entendéis el ejemplo? ¿Vale? Pues a esto es a lo que nos queremos referir nosotros. Lo que están intentando este protocolo que han sacado es que los profesores administren medicación. Sepan distinguir entre estos dos procesos, entre la urgencia y la alerta. Y sepan, además, llevar un seguimiento de ese niño. Aquí, por ejemplo, tenéis a alguien, ¿vale?, como ejemplo, lo puedo poner como ejemplo, ¿no? Una niña diabética que todos los días viene del centro de salud a pincharle. Bueno, ya no. Ahora ya no. Bueno, pues venían, venían, venían. Ahora son los docentes. Venían. Bueno, ¿sabéis distinguir entre una hipoglucemia y actuación entre hiperglucemia y hipoglucemia? Ahora sí. Ahora sí, porque se han formado. Pero no es nuestro trabajo. Ahí estamos. Estáis dedicándole a esto un tiempo que podéis dedicar a materias relacionadas con educación. Y sin embargo, estáis dedicando ese tiempo, ¿vale?, a lo que es la asistencia sanitaria. Cosa que corresponde a lo que es la enfermera. Ahora, ¿entendéis por dónde quiero ir? ¿Mmm? Entonces, según el decreto que ha salido, mirad, las funciones. Las funciones que os quieren hacer para que vosotros actúes sería un profesorado que asume tareas no propias de la competencia docente, ya que tenéis que asumir competencias sanitarias, ¿vale? Docentes atendiendo a alumnos con enfermedades crónicas, diabetes, epilepsias, celiaquía, alergias... Tendríais que hacer un curso intensivo de todas las patologías crónicas que existen para poder atender a ese tipo de niños. Después tendríamos que nos exigen mismos recursos humanos, tanto educativos como sanitarios, pero con el doble de tareas asignadas. ¿Qué significa? Que vosotros como docente estéis perdiendo el tiempo en formaros como sanitarios, ¿vale? Y los sanitarios dejan la consulta para venir a atender a los niños en el colegio. Entonces, están perdiendo citas, a lo mejor de niños sanos, porque no pueden estar en los dos sitios a la vez, no se pueden duplicar, ¿vale? Una resolución que no soluciona la problemática sobre la educación sanitaria de niños y jóvenes, ya que, por ejemplo, lo que es la educación para la salud, ahora mismo, ¿quién la da en los colegios? ¿Quién lleva un seguimiento de los niños con sobrepeso? Nadie, en este momento nadie. Sí, la consulta de niños sanos, ¿cuántas veces vamos al niño sano? Cuando me toca la presión al niño, si no, no vamos. Luego, un parche que no convence a los diferentes estamentos implicados, docentes, sanitarios, padres, alumnos. Yo creo que estamos de acuerdo de que cada uno se ha formado para ejercer su profesión. No ejercer la profesión de otro. Luego, alumnos desinformados en cuestiones que determinarán su salud en la edad adulta. Ahora mismo vienen del centro de salud a dar las charlas aquí porque es un colegio. Los estudios en primer o segundo de grasa están dando las charlas del PIES. Van un día, les dan la charla y se marchan. Si el niño tiene algún problema, ¿quién le lleva ese seguimiento? ¿Van a ir a un profesor porque a lo mejor se les ha roto el preservativo? Y estamos hablando de niños de 14 años. Cada vez empiezan a edades más tempranas. Algunos desinformados en cuestiones que determinarán su salud, como ya he dicho, unas consejeras de sanidad y educación que continúan primando el ahorro y los recortes frente a la asistencia sanitaria de los alumnos. O sea, ¿qué significa? Que prefieren recortar y que vosotros exumáis las funciones de una enfermera. ¿Entendéis hasta dónde quiero llegar? Entonces, ¿qué estamos pidiendo AMPE y SATSE? Pedimos una enfermera en cada colegio público. Ya hay comunidades que las tienen. Comunidades que están fomentando esa figura. Entre ellas, como ha dicho mi compañera, Murcia, Madrid, Canarias, ya tienen el protocolo para crear ese puesto de trabajo, ¿vale? Que está adscrito al centro de salud. O sea, que no queda desamparada. No va a quitar un puesto de trabajo a ningún profesor, sino que va adscrito a lo que es la sanidad. Sería una enfermera de centro de salud, pero con la materia de enfermera escolar, actuando en los colegios. Podría dar charlas a los alumnos sobre el deporte, sobre la alimentación sana. No le va a quitar el trabajo al profesor de gimnasia, ni mucho menos. Simplemente va a fomentar que el niño, por ejemplo, en vez de venir en coche todas las mañanas, pues a lo mejor le diga, pues no, voy a venir andando. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Eso es lo que se intenta fomentar desde la enfermería. ¿Cuántas palabras de aquí conocemos? ¿Vale? Atención sanitaria, urgencia sanitaria, informe de salud, recomendaciones hacia la urgencia, problemas de salud crónico, enfermedad crónica. Nos suena más o menos todo igual, ¿no? Es todo muy parecido. Atención a la urgencia, administración de meditaciones o alguna otra atención. Consciente, inconsciente, dificultad respiratoria. ¿Cuántas palabras de aquí sabemos? ¿Cuántas debemos de saber realmente las de a pie? No tenemos no por qué saber todo este vocabulario. ¿Yo sé distinguir entre una diabetes, una epilepsia y una alergia? Pues a lo mejor si me toco mis propias carnes posiblemente sepa que es un diabético. ¿Y cuál es la problemática o las complicaciones que pueda tener ante una subida de azúcar o una bajada? Una hiperglucemia o una icoglucemia. Pero si no me toco mis propias carnes, como digo yo, no lo voy a saber. Sabré lo que escucho. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo que realmente quiere que hagamos con este reglamento. Que conozcamos al dedillo palabras y actuaciones que no nos pertañen dependiendo de nuestro trabajo. O sea, a vosotros cuáles son vuestras funciones y las tenéis muy bien definidas. Como puedes empezar por detrás, por eso voy un poco pasando hacia arriba y hacia abajo. No es porque... Aquí según la resolución, ¿vale? Cada uno, cada persona del centro e incluso las familias tiene destinado una función. Entonces nos dicen que el personal del centro educativo debe tener conocimiento y acceso al lugar donde se encuentra el botiquín. ¿Toda profesora sabe dónde está el botiquín en su centro? Gracias.